El Ministerio Público, víctima, colega Lenin, público aquí presente. Mi nombre es Antonio Cufiro Guirre, actúo en calidad de abogado defensor de los señores José Alfonso García Herrera, Henry Jesús Mací Calero, Lorenzo Antonio González Ocampo y José Inés Mací Pérez, a quienes se les atribuye ser autor del delito de robo agravado. Hemos escuchado al Ministerio Público, quien se compromete a demostrar cada una de las pruebas ofrecidas tanto documentales como testificales. En este sentido, la estrategia de esta defensa será refutar cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público o prueba de cargo tanto documentales como testificales. De esta manera, el señor juez, voy a demostrarle a su autoridad que recitando cada uno de los medios de prueba, mis representados no son culpables del delito que se le atribuye en esta causa. Por lo tanto, voy a pedirle desde ya que bajo el análisis de las pruebas del criterio racional, no fue de no culpabilidad. Muchas gracias.